¡Suscríbete! No se porque no se hace sufrir No se porque no se hace sufrir No se porque no se hace sufrir Y sé que a ver con la venta Hoy, hoy, igual que ayer fue Estoy pensando en ti Y vivir de hoy es bien Desde que ayer Y no sé qué hacer Y no sé lo que sé Y me voy a sentir No sé cómo entender El dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener El dolor que estoy sufriendo No sé cómo explicar Y no te amaré personalmente Por si quieres regresar Con todo el sabor a Puebla Los hip-hopes Y el grupo Escucha Hoy, hoy, igual que ayer Estoy pensando en ti Y vivir de hoy es bien Y no sé qué hacer Por si quieres regresar Por si quieres regresar Por si quieres regresar Y no sé cómo entender El dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Por si quieres regresar Y no sé cómo explicar Y no sé cómo explicar Y no sé cómo explicar Y no sé cómo entender Y no sé cómo explicar Y no sé cómo entender Y no sé cómo explicar Y no sé cómo explicar